Bueno, esta mañana nos acompaña Cristóbal Avilés, subgerente de la Mesa de Dinero de Forex Chile. La idea es que podamos anticipar qué va a pasar con las bolsas. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias. ¿Bien? Todo bien. Igual, ¿no es la corbata verde? ¿Significa eso que los números están en verde o en azul? Este número, claro, es el color de Forex Chile, así que hoy día venimos institucionales. ¿Qué pasa? La verdad que antes de partir a hablar de lo que va a pasar el día de hoy, me gustaría ver el planteamiento o dónde nos estamos moviendo económicamente en estos últimos días. La verdad que el lunes tuvimos una noticia súper importante desde Estados Unidos, que salió muy positiva, que fue la venta de viviendas nuevas. Salió un dato mucho mayor a lo esperado y, sin embargo, la bolsa de Estados Unidos cerró en números muy rojos. El día de ayer tuvimos la confianza del consumidor, que fue la peor de los últimos cinco meses, y, sin embargo, la bolsa terminó en números azules. Eso quiere decir que, y como ya hemos venido hablando en las últimas semanas, que todas las miradas están enfocadas hacia Europa y que las noticias macroeconómicas y los volúmenes en Estados Unidos, la verdad, que han sido muy poco relevantes. Ahora, si miramos hacia Europa, lógicamente lo que se nos viene es que mañana hay esta gran reunión. ¿Qué se puede esperar, Cristóbal? La verdad que ya lo adelantó un poco Daniel Sotayer. No mucho. Eso te iba a decir. Ya hemos tenido muchas de estas reuniones donde no sale nada concreto. Pero la paradoja es que, inevitablemente, todos estamos mirando. Los mercados están expectantes, pero a la vez es como que supieran que están esperando nada. Exactamente. No nos, obviamente, vamos a estar expectantes porque cualquier cosa que ahí se conozca va a ser algo de información que nos pueda servir. Pero lo que nos han dado las últimas reuniones es que no son muchas las noticias que de ahí salen. Sobre todo cuando Angela Merkel da declaraciones como las que dio ayer, que dice que mientras ella esté viva no va a haber eurobono. Y eso, lógicamente, es una señal de que todo eso que se podía resolver el día de mañana, lógicamente no se va a resolver y mañana no van a salir a decir, bien, llegamos a un acuerdo y tenemos los eurobonos. Ahora, España, dentro de este escenario, obviamente, el que se lleva a la delantera, en términos de las miradas de mercado, o aquí el mercado está más mirando la resolución que pueda haber mañana como comunidad europea. Siempre los países que están con más problemas, que en este caso el que llega a la batuta a España, van a ser los más mirados. Pero cuando se vienen este tipo de reuniones, lo que uno está esperando es algún tipo de solución o algún tipo de algo más concreto de parte de las autoridades, que la verdad que ya llevan por lo menos un par de años en que no logran llegar a prácticamente ningún acuerdo, a no ser que ya estén con el agua hasta el cuello, que ahí se han dicho, bueno, si rescatamos a Grecia. Glug, glug, glug. Sí, claro, le vamos a dar algo a España. Ahora, hoy día tenemos las bolsas positivas en todo caso, y esto se debe a noticias que tenemos desde China, donde las autoridades chinas han dicho que están dispuestos a seguir dando incentivo monetario. Recordemos que ellos todavía tienen la tasa de interés bastante alta y tienen mucho espacio para hacer movimientos monetarios para estimular a su economía. Y las autoridades chinas han vuelto a recalcar, si bien vimos que bajaron la tasa hace un par de semanas, de que ellos están dispuestos a seguir haciéndolo, y eso obviamente es una buena señal, porque también hace dos años Cristina viene tirando el carro de la economía mundial, y es una muy buena señal que ellos digan que están dispuestos a seguir dando estímulos a su economía. Y ahora, un poco en ese mismo ámbito, me gustaría no dejar pasar la oportunidad de hablar de la visita que tuvimos ayer. Es sumamente importante, la verdad que en los últimos años, los últimos diez años, continuamente nos están visitando autoridades chinas, y eso es una súper buena señal, porque ellos dan al resto del mundo la mirada de que Chile es su socio estratégico para Latinoamérica. De que son interlocutores. Exactamente, ellos validan nuestras políticas independientes del sector político que está gobernando el país. Que todo el mundo es opuesto, completamente. Pero ellos siempre están confiando en las políticas económicas de nuestro país, y estas son señales claves de que nos visiten y que vengan a firmar acuerdos acá, y que estén diciendo, Chile es un país que hace las cosas bien, y nosotros de ello nos vamos a amarrar para empezar esta expansión de empresas por Latinoamérica. Excelente. Bien por el país entonces, y por esos 11 acuerdos de cooperación que se firmaron. Exactamente. Muchas gracias Cristóbal. Gracias Cristóbal. Está muy bien.